Es hora de contarte una historia. La historia de un cachorro no más grande que tú. Solo para aclarar, no estamos en esta historia. ¡Hay muchas historias con nosotros! ¡Cuenta una de esas! Mucho antes de volverse leyendas, Mufasa y el príncipe que luego conocerían como Oscar se volvieron hermanos. Hola, ¿cómo te llamas? ¡Mufasa! Te dije que me esperaras. ¡Pero no podemos dejarlo aquí! Esas son las reglas, Taka. El rey nunca aceptará un vagabundo. No soy vagabundo. Solo estoy perdido. No nos asociamos con forasteros. Taka es el futuro rey. Debemos proteger nuestro linaje. ¡Pero papá, le salvé la vida! Tengo un secreto, Mufasa. Yo siempre quise un hermano. Yo siempre quise un hermano. Yo siempre quise un hermano. A veces percibo un aroma. Apenas es un rastro en el viento. Y huele a mi hogar. Luego se va. Tú y Taka juntos. Ese es tu hogar. Ahora vayan juntos. Busquen su lugar. En el ciclo de la vida. El ciclo se ha roto. Solo habrá un rey león aquí. Mufasa, ¡corre! Debemos pelear juntos. Si peleamos, moriremos. Que quede muy claro que yo no accedí a nada de esto. He venido a protegerte, hermano. ¡Mufasa! ¡Fue una mala idea! Estamos vivos. Lo logré. ¡Lo salvé! ¿Qué decías?